¿Qué tal gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión me gustaría que habláramos acerca de tres libros de Python, los cuales he finalizado hace poco. Me refiero a Python for the Bobs, Functional Programming in Python y finalmente Practice of the Python Pro. Lo que vamos a hacer en este video será mencionar puntos buenos y puntos malos de cada uno de estos libros. Esto por supuesto desde mi punto de vista y si lo recomiendo o no. De igual forma me gustaría mencionar que todo lo que diga a lo largo de este video será meramente opinión personal. Así que si tú en algún caso has finalizado alguno de estos libros y no concuerdas con mi forma de pensar, pues te invito a que debatamos en la sección de comentarios. Creo yo que vamos a tener una retroalimentación muy interesante. Bien, una vez dicho todo esto y sin más dilación, comencemos. Del primer libro que les quiero hablar tiene por nombre Python for the Bobs. La verdad es que este libro me llamó mucho la atención desde su portada. Siendo una persona que cree tener conocimientos de Python y está interesada en aprender el tema de the Bobs, dije, ok, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad es que el libro me está gustando mucho. Y sí, digo gustando, ya que siendo sinceros, aún no lo he finalizado. Y sé que es hacer un poco de trampa colocar este libro sin finalizarlo dentro del listado. Pero déjenles explico. No he terminado el libro, esto principalmente por su temario. Veamos. Por ejemplo, dentro del libro vamos a encontrar temas como los siguientes. Automatización de archivos con Python. Trabajo con línea de comandos. Algunas utilidades de Linux. Interacción continua. Pruebas unitarias. Tenemos temas como Docker, Docker Compose, Orquestadores, Kubernetes, etc. Creo yo que el libro está muy bien estructurado, ya que comenzamos con temas relativamente sencillos. Y posteriormente, conforme vayamos avanzando en la lectura, los temas, los ejercicios y las prácticas se vuelven mucho más complejas. Por ejemplo, si no me recuerdo, una de las prácticas con las cuales nos vamos a topar al inicio del libro es crear un CLI con Python. Que si bien es cierto, el ejercicio no tiene un alto nivel de complejidad, sí lo hacen los ejercicios posteriores. Les digo, conforme vayamos avanzando en los temas, estos se vuelven más complejos. Y eso es un punto claramente positivo dentro del libro. El autor realmente se tomó el tiempo en estructurar el temario para que vayamos avanzando paulatinamente. Comenzamos con un nivel relativamente alto y posteriormente vamos incrementando poco a poco el nivel de complejidad. Creo yo que en ningún momento pasamos de un tema a otro y este sea el doble de difícil, por así decirlo, que el anterior. Sino que vamos paulatinamente. Y eso es sin duda un punto positivo. Hace agradable la lectura en esa parte. Y esa es una de las razones principales por las cuales aún no finalizo el libro. Porque ya llegué a los temas de Docker, Docker Compose, Kubernetes, etc. Podría yo decir que el 80% del libro ya lo finalicé. Que es donde se abarca más Python. Ya en esta recta final, por así decirlo, pues ya vemos otras tecnologías más en profundidad. Entonces, estos temas, Docker, Kubernetes, orquestadores, etc. Son temas los cuales ya tenemos en la plataforma de código facilito mediante cursos. Lo que decidí hacer es pausar la lectura y comenzar con los cursos dentro de la plataforma. De esta forma, una vez finalice los cursos, voy a retomar la lectura. Pienso yo que de esta manera voy a reforzar los conocimientos en ambas partes. Refuerzo los conocimientos del curso en el libro. Y algún tema que se les haya escapado en los cursos, pues muy probablemente pueda yo verlo en el libro. Entonces, ambos recursos me van a servir para aprender y dominar qué es esto, el mundo del DevOps. Y por supuesto con Python. Esa es mi estrategia, pausar, comenzar con los cursos. Una vez finalizo los cursos, regreso al libro. Creo yo que me va a dar resultados. Eso no quiere decir que el libro no explique lo suficientemente bien para que nosotros como lectores tengamos que recurrir a otros recursos. No, para nada. De hecho, creo yo que es uno de los libros con mejor explicación que me he encontrado en este tema. Entonces, es simplemente opinión personal, ¿no? Pausar y tomar los cursos. Si bien es cierto, puedo tomar los cursos y continuar con la lectura de forma, al mismo tiempo, de forma concurrente, por así decirlo. Voy a decantarme por la primera opción, perdón. Que es pausar y continuar los cursos. Algo que me gusta mucho del libro es que los temas son muy puntuales. Por ejemplo, si encontramos un tema, no sé, manejo de archivos con Python. Por ejemplo, ese tema es exclusivo de manejo de archivos con Python. En ningún momento se hace referencia a otro tema. Como lo pueden hacer algunos libros. De que en los siguientes capítulos vamos a andar en ese tema. No. Aquí es un tema, un tema en concreto. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que, como mencioné anteriormente, los temas van como encadenados. Cuando finalizas un tema, el siguiente tema sin duda va a tener referencias al tema anterior. Por lo cual te ayuda a reforzar los conocimientos adquiridos. Y el que siga al anterior, y el que siga al anterior, y así sucesivamente. Entonces, punto a favor sin duda. Ahora, ¿qué no me gustó del libro? La verdad es que son muy pocas cosas negativas que yo pueda encontrar dentro del libro. De hecho, creo que solo es una. Y es la parte introductoria. El libro tiene por título Python for DevOps. Y desde mi punto de vista, el mundo de DevOps no es un mundo para principiantes. No es un mundo para una persona que está comenzando con algún lenguaje de programación. O está trabajando, está dando sus primeros pasos en un sistema operativo Unix. Creo que ya es un mundo para personas que por lo menos tengan lo básico en esa parte. En ese aspecto. Sin embargo, el libro tiene unas páginas introductorias al lenguaje de programación Python. Es decir, instalación, ciclos, condiciones, funciones, etc. Creo que el último tema de esta parte introductoria son las clases. Y listo, ¿no? Creo de forma personal que esas páginas están de más. Creo que son relleno, literalmente. Porque realmente no tienen tanta relevancia en el libro per se. Por ejemplo, en la parte introductoria llegamos a un nivel básico, ¿no? Y ya en los capítulos reales del libro, ya comenzamos en un nivel mucho más alto. Si no estoy mal, la parte introductoria termina con clases. Y el primer capítulo ya real del libro, que sin duda el escritor se ve que tomó el tiempo para redactar esa parte. Ya son temas como, por ejemplo, lectura de variables de entorno, trabajo con sistemas, con el módulo OS, etc. Entonces, sí hay una diferencia, desde mi punto de vista, interesante en esa parte, entre los primeros capítulos y los capítulos reales del libro. Creo que la introducción a Python sobra. Creo que se colocó simplemente para hacer un poco más grueso el libro, que hubiesen más páginas. Pero realmente lo podemos quitar o simplemente omiter. Eso sería lo que no me gustó del libro. Y de hecho, si les soy sincero, pues simplemente le di una ojeada. O bueno, en este caso, como lo estoy leyendo de forma digital, pues scrolleé bastante rápido esa parte para ver si había algo que me interesara. Pero realmente no. Ese sería mi único punto negativo que le daría yo al libro. Por todo el demás, por la estructura, por la agilidad y la precisión en cada uno de los conceptos, por los ejercicios, por las prácticas, por los tips. Todo perfecto, la verdad, desde mi punto de vista. Salvo los últimos capítulos que no los he finalizado, pero quizás ya los esté poniendo en mi Twitter. ¿Cuáles fueron mis impresiones de esos últimos capítulos? Pero por supuesto, ya cuando finalice los cursos correspondientes. Y si yo tuviera que calificar a este libro, sin duda le daría 5 de 5 viboritas. Ahora, hablemos del segundo libro. Me refiero a Functional Programming in Python. La verdad es que uno de los temas que más me apasionan acerca de la programación en general, es la programación funcional. Así que en cuanto vi este libro, dije, ok, no perdamos más el tiempo y comencemos. Algunos de los temas que podemos encontrar dentro del libro son los siguientes. Funciones, closures, iteradores, comprehensions, generadores, recursión, etc. Si les soy sincero, creo que esperaba mucho más del libro. No me malinterpreten, el libro es bueno. De hecho, como pudimos observar los temas que allí se tocan, son para un público que tienen conocimientos básicos de Python y quieren dar el siguiente paso, es decir, llegar a un nivel intermedio. Para todas ellas, para todas estas personas creo que fue escrito el libro y sin duda se los recomiendo mucho. Sin embargo, estos temas yo ya los conocía y creo yo que ya los dominaba. Entonces, vi el índice, vi el listado de contenido y dije, ok, vamos a tomar el libro para repasar, para reforzar los conocimientos que ya tengo y quizás aprender algo nuevo. Y de hecho, el libro cumplió con su objetivo en ese momento, reforzar los conocimientos que ya tenía. Si bien es cierto, no leía el libro completo, o sea, bueno, sí lo acabé, sí estuve scrolleando, pero no me tomé el tiempo suficiente para leer todos los párrafos o todos los capítulos. Si veía algún capítulo que me interesara o algún ejemplo, algún ejercicio que me llamara la atención, allí sí, allí simplemente tomaba mi tiempo suficiente, leía el contenido, hacía el ejercicio y listo. Pero esto era más por temas de reforzar conocimiento que adquirir uno nuevo. Pero ese sería el único punto negativo que yo le encontraría al libro desde mi punto de vista. Por todo lo demás, por lo que pude leer, por los ejercicios que pude ver y las prácticas que el libro deja, yo lo recomendaría, lo recomendaría a todas aquellas personas que están comenzando con Python y llegan al tema de funciones, y al igual que yo les interesa el tema de programación funcional, pues en ese momento, cuando lleguen al tema de funciones, pueden comenzar la lectura de este libro. Es muy interesante, entonces lo recomiendo ampliamente para un público, no quisiera decir principiante, pero sí para un público que está comenzando con funciones en Python. Creo que ese sería el taller. Si yo pudiera cambiar el título de libro, sin duda lo haría. Creo que programación funcional con Python es un título que le quedó grande al contenido. Quizás le pusiera, no sé, introducción a funciones con Python, y queda mucho más ad hoc. Si bien se tocan algunos métodos como map, filter, reduce, etc., creo que, no sé, como que le hace falta mucho más contenido. Yo he leído algunos otros libros, por ejemplo, de programación funcional con C Sharp, con Java, inclusive con Ruby, y son libros mucho más complejos a este. Entonces, sí queda de ver un poco, ¿no? Principalmente por el título. Pero si cambiáramos el título a introducción a funciones con Python, el libro es perfecto, cumple con esa parte. ¿Puntos malos? Pues sería eso, ¿no? Que quizás me dejé llevar por el título. Y estoy de acuerdo, ¿no? Uno como lector, cuando ve el listado de contenidos, puede tomar la decisión si continuar con la lectura o simplemente pasar al siguiente libro. En este caso, yo continué con la lectura solo por reforzar conocimientos. Y, salvo eso, sería mi único punto negativo, la verdad. Por lo que pude leer, por lo que pude practicar, muy, muy recomendable el libro para todas aquellas personas que estén comenzando con Python y las funciones. Si tuviera que darle una calificación a este libro, le daría 3 de 5 viboritas. ¡Listo! Vamos a finalizar este listado con el libro de Practice of the Python Pro. La verdad es que este libro es el más balanceado que tengo en la lista. Si tuviera yo que ordenarlos de el que más me gustó al que menos me gustó, en primer lugar, por supuesto, Python for DevOps, en el último Functional Programming in Python, y justo en el centro, Practice of the Python Pro. Este libro está muy bien equilibrado entre lo que me gustó y lo que no me gustó. Así que, veamos. Lo que más me gustó del libro es, sin duda, su contenido, porque este no está ligado al lenguaje de programación Python, sino que es contenido que podemos aplicarlo en cualquier otro lenguaje, ya que son temas pensados principalmente para la programación en general. Son prácticamente temas de programación utilizando Python, y eso es muy bueno porque podemos replicarlo ya sea en Ruby, en C Sharp, en Java, en JavaScript, etc. Algunos temas que podemos encontrar, por ejemplo, son B-Code Notation, pruebas unitarias, acoplamento débil, acoplamento fuerte, herencia, polimorfismo, etc. Vaya, son temas, como dije anteriormente, de programación en general utilizando Python. Y eso es muy bueno, además, que al utilizar este lenguaje, pues se listan algunos tips, algunos métodos, algunas funciones, que nos van a ser de utilidad. Ese creo que es el mayor punto fuerte que tiene el libro, y sin duda, por eso yo lo recomendaría. Ahora, ¿qué no me gustó del libro? Como mencioné, este tiene temas de programación en general, y creo que el orden de los temas no es el mejor. Creo que el autor, los autores, la editorial, no sé, no organizó de la mejor forma esta parte, porque, por ejemplo, encontramos temas como el de clases, y se listan algunos ejemplos, ¿no? Y se dicen, ok, esto tiene un performance que se calcula con el B-Code Notation de esta manera. Pero tú no llegas a ese tema, sino que te dicen, dentro de un par de temas más, vamos a profundizar esa parte. Entonces quedas como, ok, me salto este párrafo, no tomo en cuenta esto, cuando yo llegue a este tema voy a regresar. Y eso no solo ocurre una vez, sino ocurre varias veces. Entonces creo que, desde mi punto de vista, la lectura se vuelve lenta por esa parte, porque ves esa parte, ves los ejercicios, ves la explicación, y luego te hacen referencia a un capítulo que vamos a ver dentro de, no sé, dentro de 50 páginas, 60 páginas. Entonces, eso no me gustó, que no esté tan bien estructurado el contenido. Los capítulos tratan de ser independientes, eso sí. Si se van a hablar de clases, ese capítulo intenta hablar única y exclusivamente de clases. Y entiendo esa parte, ¿no? Entiendo como yo creador de algún curso, que es a veces difícil explicar un concepto sin mencionar otros. Pero, por ejemplo, regresemos a eso del B-Code Notation. ¿Por qué ese tema no estaba antes? A eso iba, o sea, sí entiendo que sea difícil enlazar, explicar un tema sin tener que, sin tener que no mencionar a otro. Pero ese otro fácilmente se pudo haber explicado antes y te ahorras esa parte. Pero en el libro no. En el libro está como que, está así. Cuando pudiese estar así muy fácilmente. No sé si me doy a explicar en esa parte. Otra cosa que no me gustó es que las explicaciones son algo lentas. Fácilmente se pueden explicar en dos, tres párrafos. Pones un ejemplo, pones una práctica y listo. Pero no en el libro a veces se extienden mucho en las explicaciones. Quizás el autor quería dejar muy bien entendido ese tema, que obviamente se aprecia mucho. Pero desde mi punto de vista es, hay párrafos que están de más, ¿no? Que fácilmente se pueden quitar. Eso me lleva a un punto que sí me gustó y que ya lo estaba olvidando. Que es que el libro se apoya de imágenes. Entonces tiene una explicación, tiene un ejemplo y tiene una imagen. Con esos tres ítems, con esos tres elementos, fácilmente puedes entender un tema. Porque las imágenes también están muy bien pensadas. Entonces, las imágenes son autodescriptivas prácticamente. Basta con explicar dos, tres párrafos, un ejemplo, la imagen y listo. Sin embargo, el autor extiende a veces las explicaciones, una o inclusive dos páginas, cuando no debería, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es algo que no me gustó y creo que son las únicas dos cosas que no me gustaron. El orden de los temas, que creo que se puede mejorar un poco. Y las explicaciones a veces son algo densas, a veces son algo tediosas y hacen que la lectura sea lenta. Esas serían mis dos únicas cosas de risco. ¿Qué sí me gustó y qué compensa estos dos errores? Es sin duda el contenido. El contenido que se puede aplicar para cualquier otro lenguaje de programación. Son conceptos de programación, reitero, utilizando el lenguaje Python. Y al nosotros hacer esto, pues se ven algunos tips, algunos métodos, funciones, cosas interesantes del lenguaje. Entonces, el libro es bueno, es muy bueno. Yo lo recomiendo para todas aquellas personas que están comenzando en el mundo de la programación y lo están haciendo con Python, porque sin duda se complementan. Es muy bueno el libro. Su contenido, el contenido compensa a estos errores, estas cosas que no me gustaron. Así que yo sin duda lo recomendaría. Si tuviera que darle una calificación a este libro, le daría cuatro de cinco viboritas. Sin duda lo recomiendo mucho. Y bien, este sería mi listado de libros de los cuales quería hablar en esta ocasión. De forma personal, yo recomendaría los tres libros. Por supuesto, para un desarrollador en particular. Por ejemplo, si tú tienes conocimientos básicos intermedios de Python y quieres aprender DevOps, te recomendaría Python for DevOps. Por otro lado, si tú eres un desarrollador Python que tiene conocimientos básicos y quiere dar el siguiente paso, llegar a un nivel intermedio, te recomendaría Python, Functional Programming in Python. Y finalmente, si eres un desarrollador que está comenzando y lo está haciendo utilizando el lenguaje de programación Python, te recomendaría Practice of the Python Pro. Son libros muy buenos. En mi caso, yo leí estos libros utilizando la página oficial de O'Reilly. Si tú tienes la oportunidad, te invitaría a que les eches un vistazo. No dudo que te arrepientas y sin duda podrás aprender alguna cosa nueva o sin duda reforzar los conocimientos que ya tenías. Y bien, este sería mi listado por esta ocasión. Y cuéntame, ¿ya habías escuchado hablar acerca de alguno de estos libros? ¿Ya habías finalizado alguno? ¿Qué te pareció? Me gustaría que lo dejaras en la sección de comentarios. Sin más que decir, mi nombre es Eduardo. Muchas gracias por tu valioso tiempo.